La gente está muy poco pegada al mar, entonces aquí desde el club náutico se está viendo que hay muchas posibilidades de que los niños, los adultos hagan cosas, sea en remo, sea en vela, sea en lo que sea cerca del mar. Es un polideportivo enorme, está aquí para que lo utilicemos y sin embargo se utiliza muy poco. Las palabras de Joaquín Aguilera, amante de este deporte y del mar, nos inicia en el remo, una disciplina deportiva que se intentó implantar hace 15 años en el club, pero que fue desapareciendo poco a poco. Este año vuelve con nuevos propósitos y con la intención de implantarse gracias a la organización del Real Club Náutico de Estepona que cuenta con el apoyo de Fundación 24 Horas Deportivas y la Federación que ha cedido varias embarcaciones para el curso que se está desarrollando. El puerto es el lugar de práctica de este grupo de chavales que en tan solo un mes han demostrado gran destreza tras unas clases teóricas y sobre todo práctica. El curso, de 10 euros al mes, permite clases en varias modalidades dependiendo la embarcación, school individual, doble school y yoleta. Embarcaciones que pone a disposición el propio club. Sincronía de movimientos, posición de las palas, todo va instruido por los monitores que desde una Zodiac van corrigiendo a los alumnos para que adquieran la técnica necesaria, provocando enganchar al que lo prueba, según Abel Salas, monitor. La sensación que te da el remo, lo que te aporta el remo, es mucho más de lo que nosotros pensamos muchas veces. Esto hay que probarlo y al momento que tú lo pruebas, la verdad que te engancha. Hay mucha gente que decía que es impensable, incluso niños que son foros del fútbol, que nada más que en un fútbol lo han probado, han dejado el fútbol, se hagan el remo. Algo tiene, especial que no sé, pero que engancha bastante. Es un deporte militar y no es nacional, pero engancha bastante. El que lo prueba es difícil que se salga. El curso de iniciación se prolongará hasta el mes de septiembre, durante los sábados y domingos, con dos horas de duración al día, aunque la organización apunta a su deseo de mantenerlo durante todo el año. El remo se considera el segundo deporte más completo en cuanto a ejercicio. El segundo deporte mejor después de la natación, el más completo. Es un deporte que a la gente que lo practica desde joven, el cuerpo le estimula todos los órganos del cuerpo, es decir, tanto la parte de los brazos, las piernas, el abdomen, se ejecuta todo. Los movimientos de remo son movimientos aeróbicos y movimientos de mucha precisión y entonces exigen mucha disciplina. La edad de inicio está fijada en nueve años, existiendo también clases para adultos. Curso en el que los alumnos han avanzado considerablemente, según uno de sus monitores, Eduardo Muñoz. La han cogido rápido, también es que al ser grupo reducido, la verdad que se coge bastante más rápido las cosas y demás, y la verdad que es un grupo bastante competente, se le ve futuro. ¿Será posible de que se crea aquí una buena escuela? Por ahora, como se ha empezado, la verdad que tiene buena pinta, si todo se mantiene así y todo va bien y por su cauce, la verdad que todo va bien. Los interesados pueden inscribirse en el Real Club Náutico de Estepona en el correo info arroba rcne.es o en el teléfono 952 80 09 54.